Hola amigos, ¿qué tal? Esto es Gente de Cambio. En este momento nos encontramos con Luz. Hola Luz, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias por invitarme a tu programa. No, al contrario. A ver, cuéntanos, ¿quién es Luz? Bueno, pues Luz es una chica que desde muy pequeña le ha gustado bailar. Es como tradición familiar porque siempre mi familia me ha metido. Ella es la culpable de mi mamá y de mi familia, por parte de mi mamá, que es la cotalpeña. Entonces siempre que al jarocho o que la niña baile, que la niña haga algo. Entonces con el paso del tiempo a la niña le gustó bastante todas esas cosas y al final decidí estudiar la licenciatura en danza contemporánea en Jalapa, en la Universidad Veracruzana, en la Unidad de Artes. Entonces todo el transcurso de mi vida, de mi adolescencia, antes de irme a vivir a Jalapa, estuvo siempre empapada pues de son jarocho o de alguna manifestación artística o clases de piano o ya no sabían ni qué hacer conmigo, eso es la verdad. Dentro de los años que estuve en la facultad de danza, también descubrí la danza africana con una maestra pionera en la danza africana en México que se llama Estela Lucio y fue a través de ella que empecé a tomar clases de danza africana de Guinea y entonces es algo que ahorita me tiene cautivada desde hace muchos años y que yo quisiera abrir ese campo acá en Veracruz porque yo cuando regresé de Jalapa dije ¡Uy! Veracruz, los tambores, les voy a cantar a la gente, voy a tener un montón de alumnos. Sí los tengo, hay alumnos, poco a poco he ido, pero no era la respuesta que yo esperaba porque dije el jarocho porteño se va a impactar. Ha sido muy difícil porque hasta cierto punto la sociedad porteña tiene una forma de ver todas las manifestaciones que tienen que ver con la tercera raíz muy distinta. Claro, y dentro de las danzas, ¿cuál es la que más te gusta? Me mencionaste danza africana y ahorita el son jarocho, ¿esas son tus pasiones o cuáles? Experimenté con ballet, mi carrera es en danza contemporánea, pero mi pasión la verdad ha sido la danza africana de Guinea y la danza afrocubana que no he tenido la oportunidad de estudiarla como yo quisiera. ¿Cómo ves la danza aquí en Veracruz? Para mí era súper Veracruz, ¿no? Ahora regreso y creo que Veracruz tiene mucho talento, tiene muchas personas súper, súper, súper talentosísimas. Ok, has viajado, leí que viajaste a Puerto Rico, ¿qué aprendiste ahí? Pues a Puerto Rico llegué por un viaje personal, el amor me llevó hasta Puerto Rico, pero entré ya a la Universidad de Puerto Rico, el recito de Río Piedras. Entonces entré por teatro porque era la manera más fácil de entrar por el perfil que traía de danza para hacer como un traslado y no tener que hacer examen de admisión y todo eso. Y de ahí me cambié historia del arte. Estuve muy poquito, estuve un año nada más ahí, pero aprendí muchísimo de las culturas caribeñas, ¿no? Estuve también estudiando danza con diferentes maestras, Viveca Vázquez, Petra Brago, en la Universidad de Río Piedras, pero me encantó como que ese viaje me ayudó a reafirmar que esa cultura, esa herencia que traemos que ha sido muy ignorada, que es a lo que quiero dedicarme, ¿no? Oye, ¿qué diferencia ves entre Puerto Rico, Cuba y Veracruz dentro de la danza? No hay tanta diferencia, ¿no? Tal vez ya los instrumentos, los instrumentos que son tradicionales en la bomba y la plena puertorriqueña son diferentes en lo que es Cuba, ¿no? Y su tradición con congas y otro tipo de instrumentos. Y en Veracruz, pues son jaranas, si hablamos de música tradicional, son como jaranas, ya no son tantos instrumentos percutivos, pero en sí, la esencia de la danza, la esencia de la personalidad en la danza y en la música, los compases que se abordan, ternarios, seis octavos, y eso está muy presente, ¿no? La manera de cantar, de hacer los coros, de la presencia de la mujer dentro de la danza, tanto en lo jarocho como en lo cubano, como en lo puertorriqueño, es exuberante, es coqueta, es apasionada la danza, ¿no? Oye, ¿alguna vez te has encontrado con, o te has dicho tú, no puedo, este, no sé, algún impedimento o algo dentro de tu carrera? Sí, hay muchos, luego hay muchos obstáculos, ¿no? Este, es muy difícil, la carrera de danza es muy difícil, en sí la carrera en las artes es muy difícil, porque no es tan bien remunerado en nuestro país, desgraciadamente, como debería, ¿no? Y porque definitivamente hay mucha competencia, ¿no? Y lo más difícil es como decir, bueno, yo quiero dedicarme a esto, pero, ¿qué vos, de qué, me decía mamá, ¿de qué vas a vivir si estudias danza, no? Pues es más bien por vocación y por amor, entonces es difícil como ir escalando poco a poco y conseguir poco a poco los logros, ¿no? Es difícil cuando te enfrentas a un reto, a un paso, a una clase, a un maestro que te dice, no vas a poder, que lo ves muy difícil, eso es lo más difícil que he encontrado. La gente que te dice, no, no vas a poder, pero uno de los mejores placeres es demostrar que sí puedes, ¿no? Pero eso lleva mucho sudor, mucho dolor físico también, a veces mucho dolor emocional, porque quisieras estar volando, ¿no? Pero hay que entender que la técnica, al menos en danza, y el aprendizaje va poco a poco. Oye, me enteré que vas a dar unos cursos en La Morada, ¿puedes invitar a la gente o pláticame de eso? Bueno, La Morada, como sabes, es un centro cultural nuevo que yo creo que me da mucha esperanza a mí como un lugar que nos va a ayudar a todos los artistas que venimos a proponer algo distinto en el puerto, ¿no? Entonces necesitamos espacios como La Morada, iniciativas como la de Verónica Covarrubias y su asociación Idea Morada para empezar a traer cosas alternativas y de valor y que sean apreciadas, ¿no? Y en La Morada voy a comenzar a dar clases de danza africana, de estilo de guinea, a partir del 29 de agosto, si no me equivoco, va a ser martes y jueves, de 5 a 6 de la tarde. Y antes va a haber un curso de danza africana con una maestra africana que somos como una red, los chavos que nos gusta mucho la danza africana y que hemos estudiado juntos, y es en Jalapa o en otros lados, somos una red. Entonces hay unos que ya tienen los medios para traer a maestros africanos de otras partes. Hay unos que están en Nueva York, en Estados Unidos, hay otros que están en Brasil, como María Macámara, que es la que nos visita ahora en el puerto del 22 al 26 de agosto. Va a dar un curso intensivo de danza africana en La Morada. Muchos no estamos enterados de ni lo que es la danza africana. Algunos no tenemos tan conectados las raíces como ustedes. ¿Cómo ves la ideología de las personas? A la gente le gusta, a la gente le gusta, pero se le hace demasiado, no sé si exótico o algo así. No es familiar. Cuando estén más familiarizados con la danza africana de Guinea, estoy segura que vamos a tener muchísima, muchísima concurrencia, porque es algo que se contagia por nuestro mismo carácter, ¿no? Nuestro carácter cultural. Pero por el momento me decepciona un poco que las instituciones, nuevamente te digo, que cultura no estén abiertas, ahora no va a haber afrocaribeña este año, ¿no? Y cada año ha estado como más débil la presencia del afrocaribeño, tanto que este año pues no vamos a tenerlo, ¿no? ¿Con la danza qué cambios te propones tú aquí en Veracruz? Bueno, yo quisiera hacer muchas cosas y proponer muchas cosas, pero tengo que ir poco a poco, ¿no? Entonces yo quiero abrir el campo de la danza africana de Guinea aquí, que es mi primer propósito por el momento, porque si pretendo demasiado, luego mucho se dice que el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, si poco a poco puedo ir metiendo afrocubano también, traer a maestros invitados, hay un maestro viviendo aquí cubano buenísimo, que también quiero abrirle campo a él, ¿no? Porque fue bailarín de Afrocuma y de Matanzas, que es una compañía importantísima, y lo tenemos aquí, desperdiciando ese talento. Y me gustaría también mucho convocar a los músicos, porque tenemos muchas chavas que quieren bailar, pero todo con grabadora, porque no hay músicos que se comprometan a estudiar los ritmos, a que lo vean como algo más en serio, no solo el cotorreo de vamos a tocar y hacer la fiesta y ya, y me gustaría abrir el campo de la música y de la danza africana, guinea y afrocubana. Por último, un mensaje a los jóvenes que se quieren dedicar a la danza, o dónde te pueden contactar si quieren tomar clases contigo. Pues pueden ir directamente a La Morada, que es, la dirección es en el fraccionamiento de Virginia, si no me equivoco, es Conquistadores 211, entre Paseo Las Flores y Juan Pablo II. Y si no pueden ir directamente o quieren saber solo de las clases de danza, allá pueden ir para preguntar todas las ofertas que tiene La Morada como centro cultural. Y si solo están interesados en mi clase de danza africana de Guinea, que vamos a empezar a dar, me pueden escribir a Luz de Veracruz. Es Luz de Veracruz, pero la Z de Luz y la Z de Veracruz son J, para que suene como costeñito. Luz de Veracruz, arroba hotmail.com Bueno amigos, ella fue Luz, un agente de cambio aquí en Veracruz. Luz de Veracruz